Hola muy buenas chicos, las mejores monedas como siempre en... Hola muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, un pequeño vlog que os vamos a hablar aquí de la... Comunidad de FIFA, aquí maravillosa todos hermanos y nos amamos y nos cuidamos y... Que bonito es el mundo coño Perdonad por el pequeño susto del principio que ya pensabas que os iba a empezar aquí, entrar el vídeo ya de frente queriendo vender os monedas No, para eso vais a la descripción y ya lo miráis ahí Que nombre, que broma, por dios ¿Dónde se vio que alguien empecé un vídeo de FIFA queriendo vender monedas? Yo creo que nunca lo vi en ninguno, pero bueno, tampoco quiero hablar muy alto, no voy a ser que a partir de ahora se haga Sea el precursor de un movimiento en el cual solamente nos movamos por el consumismo de monedas de las páginas Y no quiero, no quiero, no quiero, no quiero Entonces yo lo que os voy a hablar aquí de la comunidad de FIFA, porque estoy viendo aquí mucho de... La comunidad de FIFA está creciendo, la comunidad de FIFA es la mejor, porque todos estamos muy bien, porque sois los mejores Una polla, no hay comunidad de FIFA, nunca la hubo y nunca la habrá Vamos a ser sinceros, aquí solo hay una cosa que se llaman intereses Hay varios intereses, hay intereses de amistad y hay intereses de suscriptores Yo y los dos que veo, ¿vale? Si yo hago un vídeo con un chaval que me cae bien, porque me presta, porque me lo paso bien, porque me gusta, porque lo disfruto Y porque me gustaría compartirlo con vosotros para que lo veáis y lo paséis bien también Eso se llama interés de amistad De amistad y de pasarlo bien, ¿vale? Pero si yo tengo mil suscriptores, casi tengo ahora, yo por ejemplo, hablo de mí personalmente, caso real, verídico, ciencia cierta Yo estoy casi a mil suscriptores, ¿no? Y entonces yo digo, hostia, pues necesito empezar a seguir tirando, voy a ver si busco alguien de 4.000, de 5.000, de 10.000, de 20.000 Para ver si tira de mí para arriba Eso, yeye, buscar suscriptores O sea, yeye, buscar el interés de suscriptores, ¿vale? No ye que yo diga, joder, pues vaya bien que me cae a mí Estipado, que veo los sus vídeos, ojalá pudiese alguna vez estar ahí con él de risas No, 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 yo ya voy de frente a buscar suscriptores, ¿vale? Yo ye los dos intereses que veo Y ye lo que aquí la peña, algunos llamen comunidad Vamos a pegar un poquitín atrás en el tiempo Y vamos a ir a antes de que yo conociera YouTube Antes de que yo estuviera subiendo vídeos así Ya más de continuo, ya más, pues variando más los vídeos y tal, ¿vale? Yo antes jugaba FIFA competitivo Y ahí había una cosa que se llamaba Sten de FIFA Que ye lo que ahora llamé en la comunidad Pero bueno, antes utilizabas el término Sten Ahora utilizas el término Pack Opening Bueno, son épocas de la vida, ¿vale? Yo ahí llegué de nuevo, yo no conocía a nadie Solo conocía a Afonso, que somos aquí del mismo pueblo Sé que él había ganado el Mundial Sé que él jugaba FIFA competitivo y tal Pero yo no sabía ni dónde se jugaba ni nada porque no lo tenía en internet Bueno, la cuestión, entré ahí, empecé a jugar Empecé a hablar por lo mítico, por muros, por Twitter Hiceme el Twitter y tal Para hablar con la gente con los que competían Que sí que competían de años atrás Como fuese Kensuke, Marcarisa, Klose, Rafa Gente así muy buena de aquel entonces Son muy buenos ahora también Pero ahora ya la competición está un poquitín de capa caída Al menos por lo que yo veo Porque yo ya, por ejemplo, no compito casi nada Y pues dices tú, joder Pues hostia, este pavo Tiene ya dos mil seguidores y tal en Twitter Y ganó no sé qué torneo, no sé cuál Y tú hablabas con ellos Y ellos hablaban contigo O sea, era una interactuación Daba igual que tú fueses nuevo Que no hubieses juego en tu puta vida FIFA Que ellos iban a hablar contigo Y de hecho fue la cosa de que me creó un Skype y tal Hablaba por Skype con uno, dos o tres Porque no tenía nadie más en Skype Y me metieron en una conversación Me metieron ellos Obviamente porque tú no te puedes meter Me metieron en una conversación donde también todos Yo estaba ahí flipando Digo, joder, pues vaya buena peña que hay esta gente Que lo mismo te están hablando ahora de un torneo Que se va a hacer Que te están preguntando pues por cosas de fútbol Que estáis hablando de unos apuestas Que estáis hablando de cualquier tontería De las vacaciones, de cualquier historia, ¿vale? Eso en una comunidad más o menos mejor Mejor o peor, pero en una comunidad Había esa comunidad, luego había otra Que nosotros llamábamos los engendros Ellos llamaban leyendas retiradas Y nosotros habíamos engendros Luego, ¿qué pasa? Que ahora última hora ya estamos todos en el mismo chat Ahí de Skype Y ya estamos todos ahí de puta madre Pasándolos de puta madre Insultándonos Un día te he echado uno Un día te he echado otro Bueno, eso era lo que hacíamos antes en FIFA En competitivo Yo, obviamente El competitivo Pues desde que cerró Virgin Que era donde más ludábamos Para sacar pasta La Challenge Series Que ya no la hay Al no haber Virgin La Fiu Pues bueno Hay que dedicar mucho tiempo Uno pues competir Los torneos van tan de capa caída Porque la LVP No tira de FIFA Cuando tira no paga Ego Ahora tira más de los youtubers De Xbox One Ahora con la movida de la Nesgen Vatos que no El patrocino de Xbox One Que si no sé qué Pues yo no voy a comprar la Xbox One Por el FIFA A ver si me entendéis No voy a comprar la Xbox One Hostia, por las leyendas La puta que te parió Las leyendas ¿Cuántos robes abriría la gente ya? Y no salió ni una puta leyenda Pues lo mismo Yo compré la Play 4 Porque me interesaba por el Plus Porque tenía la Play 3 Porque tenía la PS V Porque soy de Sony De toda la puta vida Y porque me funciona bien la Play Y paso de complicarme la vida Entonces, bueno Las competiciones Digamos que ahora ya no son tan llamativas Como antes Que antes picaba la cosa De querer competir De querer ganar De querer ir a un sitio Y ir a otro No sé qué Bueno, a mí, por ejemplo Ya me dejó de llamar tanto Porque ya No hay esa actividad que había antes Antes molaba Entraves en una página Y tal Vemos todos estos Marcarisa Toda esta gente que jugamos Ahora uno ya dejó de estudiar Empezó a currar Otro no sé qué Otro no sé cuánto Bueno, yo obviamente curro Llevo currando desde 2008 No tengo tiempo para jugar tanto como tenía No tengo tiempo para El tiempo que tengo Pues prefiero a lo mejor Grabar un vídeo con Riz El echar un Riz El subirlo Y luego ver cómo nos partimos la caja a todos Y préstame más Entonces, bueno Desde ahí Empecé ahora Un poco más a YouTube ¿Vale? Desde este verano exactamente Fue cuando más empecé Porque a la serie de FIFA 15 Había jugado Cuando pillé la Play 4 Que nos arreglaron en mayo Jugué en FIFA 14 Al foot del Mundial Y dije Joder, pues oye Pues está guay esto del foot Así Poderlo hacer los cromos Pim pan Cambiar, mover No sé qué No sé cuánto Bueno, pues en FIFA 15 voy a jugarlo Y a la vez Yo, sabéis que subo la jornada del Sporting Todas las semanas La jornada que juega el Sporting La simulo Un día, dos o tres antes La subo Y luego ya pues se comparen resultados O lo que sea Bueno Entonces yo dije Bueno, pues voy a hacer un vídeo aquí Para Como ya estamos en Play 4 FIFA 15 Pues vamos a hacer un vídeo Para lo que viene siendo Arrancar Con los que quieran colaborar conmigo ¿No? Entonces Yo hice el vídeo así Y la verdad que tuve una aceptación De puta madre Lo sabía ya de otros años Que quisieron seguir jugando Pero además Por ejemplo Pues F de FIFA Sin ir más lejos Todos conocéis F de FIFA Los que estáis un poco Por el mundo del FIFA en YouTube Todos conocéis F de FIFA F de FIFA y del Betis Yo estaba en un chat Con F de FIFA en Skype Que yo no Bueno, yo estaba en el chat Entraba muy poco La verdad Porque tanto puto de aludando al LOL Y yo no juego mucho a LOL Jugaba algo Pero no jugaban mucho Estaba también Chorli Estaba Hector Estaba Ritzen Estaba una pila de ellos de la Virgen Pues estaba jefe de FIFA Yo no lo sabía Yo no sabía O sea, yo ya os digo que No conocía a youtubers de FIFA Vamos O sea, conocía a DJ Mario nada más Porque Si que es DJ Mario Lo seguía Porque además teníamos un amigo en común Que era Félix Que Félix competía Dejó YouTube Estaba en YouTube Dejó YouTube para competir Dejó de competir para YouTube Ahora dejó de YouTube para estudiar Bueno, la cuestión Que tenemos un amigo en común Y Félix Pues a lo mejor ahí Soltaba tu vídeo de Mario En el Skype Por lo que fuera Bueno, lo que sea Yo conocía a Mario Tuve suscrito al canal de Mario Desde que tiene No sé Menos de 13.000 suscriptores Porque de hecho Todavía el otro día Limpiando los correos Aquí de antaño Del mail del Apple Me salió un correo Que traía DJ Mario Si has suscrito a tu canal Y tenía 13.000 suscriptores Mario O sea Pues más o menos Por esas fechas nos movemos Bueno La cuestión Que me entró Por ejemplo Fede FIFA Me entró Y vi de man Y vi de man No lo conocía No lo conocía de nada Y de hecho Tengo una relación muy cordial con él Hablamos por Twitter Hablamos por los comentarios De los vídeos Nos damos likes Porque yo veo un vídeo Del que me gusta Doy like Veo un vídeo De alguien que no me gusta Doy dislike Veo un vídeo De alguien que no me da más Por el vídeo Que ni me gusta Ni me disgusta Y no doy dislike No hago la del hater Porque sé que muchos Hacéis la del hater Y hacer la del hater No tan bien del todo Hombre No tan bien del todo Tú puedes tener odio a una persona Y pues quererte ser Lo peor del mundo Pero dando un dislike No vas a hacer nada O sea No vas a hacer nada Si vas a dar un puto dislike Argumenta Al menos Porque das el dislike Oye no me gustó la música de fondo Oye no me gustó El color de ojos que tienes Oye no me gustó Que tú salgas en tu vídeo Argumentar algo Aunque sea una tontería Pero no deis un dislike Por dar un dislike Pero no soy otro tema Algún día otro vlog Hablando de los dislikes Entonces bueno Pues con Eevee Eevee del recreativo Plas De puta madre Me jugo un partido Ya jugamos la ida Ya te has subido De puta madre 20 minutos No te consume nada de vida Eches unes risas Luego yo ya subilo El melú comentó Bueno Pues pasa bien Porque eso sigue hacer comunidad Eso sigue interactuar Y eso sigue que llegue gente Que si llegue comunidad De Youtube De FIFA O lo que tu puta madre quieras llamarlo Pues lo normal Lleguen los youtubers Colaboren entre sí Ahora bien Quiero aclarar un término Hay una diferencia Una diferencia No hay una diferencia Sí hay una diferencia Así grande como Un rabo de Nacho Vidal Que llegue entre secta y comunidad Que hay mucha gente Que puede estar equivocado Una secta y un grupo cerrado En el cual tú entras Estás allá sobre view Ahí vamos De ahí no te mueven ni Dios Y una comunidad Y un sitio abierto En el cual pues tú estás Aceptando gente Que veas que comparte Un sentimiento Una afición Un hobby O en este caso Un Youtube ¿Vale? Tú dices Joder macho Pues es que madre mía Claro Si yo tengo 300 millones De suscriptores Y tengo que aceptar en Skype 300 millones de suscriptores Para los pack opening Ya No me vengáis conmovidos Porque estáis entendiéndome Los que tengáis dos neurones De las cuales funcione una Estáis entendiendo lo de sobre Comunidad y comunidad Y no me quieres vender la moto ¿Vale? Punto Ahora bien La pregunta del millón ¿Hay comunidad o no hay comunidad? Yo sinceramente creo que no hay comunidad Que hay una cosa que se llama intereses Si yo tengo 1000 suscriptores Y tú tienes 1000 suscriptores Ayudámonos Y subimos los dos Si tú tienes 5000 Y yo tengo 10.000 Bueno Tiro un poquitín de ti Porque sé que a lo mejor Puedes llegar a tener tan bien como yo Y vamos subiendo los dos Si yo tengo 300 Si tú tienes 3000 Pues a lo mejor Juegas un partido Pero ya te va a costar Porque a lo mejor ya no te interesa A no ser que en realidad Simplemente hagas esto por juego Ahora Eso sería ya analizar otro tema Porque claro Estoy como el que abre un pack opening Ahí todo motivado Ahí ¡Oh! ¡Ronaldo! ¡Oh! ¡Ronaldo! ¡Qué puta madre! ¡Ronaldo! ¿Cuánto vale Ronaldo para venderlo? No ¿Entendéis, no? Yo si abro un pack opening Y me toca a Ronaldo Lo primero que hago Oye, coger Es meterlo en una plantilla Y probarlo Y jugar con él Y no sé qué Y si a la larga Veo que no me gusta Lubell Pero no hago por ejemplo Un pack opening Buscando a Messi Breaking Orto Récord Esti Para que según me salga Vendelo por 10 millones O por 15 O por 3 No sé cuánto vale el pavo Y me altera su puta madre Pero yo no hago un vídeo O sea, yo no hago un pack opening Buscando que me salga Para conseguir venderlo No, si me sale Pues tendré que probarlo Cojones Que estoy en un juego De fútbol De jugar a fútbol No de abrir sobres De vender, abrir, vender Abrir, vender Abrir, vender Abrir, vender Y así hasta que te jubiles De la puta vida No, no O sea, sé que yo me voy a Por abrir sobres Y ponerte como un energúmeno A gritar Como si te estuviesen comiendo Todo el cipote Vale, entiendo 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 eso Entiendo que te produzca Un orgasmo tan letal El que te salga un Bale Que eclipses Medio sistema solar Vale, lo entiendo Pero ahora Que lo abras Que te salga Bale Y que acto seguido De que te salga Ya lo quieras vender Eso yo creo que no entiendo Porque si estamos hablando De un juego de FIFA No me quieras decir Que no vas a querer probar a Bale Vamos, si te toca Uno de 50 de media Normal que según te salga Lo mandes a la mierda Vale, pero Bale O Cristiano O Messi O Arturo Vidal O Pirlo O A lo mejor Yo que yo soy muy cerrado de mente A lo mejor Yo que yo Tengo una pantalla Aquí como Como los burros Que te la ponen así Solo ves de frente Y solo Tienes la tu mentalidad Como la más Absolutamente correcta De la historia Pero yo yo lo que creo Chicos Con lo cual Dejar de poner tonterías De comunidad de FIFA Por favor Vamos a hablar de Otra cosa Comunidad de FIFA no hay Hay Youtubers de FIFA Youtubers de Ultimate Team FIFA Competitivo FIFA Manual Pero no hay una comunidad Absolutamente Englobadora del mundo De FIFA ¿Entendéis? Hielo que hay Y hielo que Nos importa Vamos Y luego También quiero pedir A los A los que estáis A lo mejor En plan Joder Pues este pavo Vaya hater Vaya hijo de puta Porque lo haz por despecho Porque lo haz Porque no lo meten En los pack opening Porque no quieren jugar Con él Porque no le dan like A los vídeos Porque No No, no, no Vamos a ver Una cosa muy clara Ya de mano Yo tengo Eso Vuelvo a repetir Cerca de mil suscriptores Los mil suscriptores Que están ahí Están Pues yo pienso Que por mí No creo que haya nadie aquí Pues porque guste Y Yo que sé Estar viendo este vídeo aquí De forma No O sea No creo que haya nadie Por eso Los que quieran estar aquí Pues saben que van a estar aquí Y saben lo que van a encontrar No Necesito Youtube Para Para vivir Vamos a ver Yo tengo mi curro Tengo mis 8 horas Y esto Pues obviamente Para pasar de puta madre Para echarme risas Y para conocer Peña Así guay Para echar partidos Porque es lo que nos gusta El FIFA Si estamos haciendo esto Y por el FIFA Y si yo hago esto Y por el FIFA Y si lo mismo que te subo esto Te subo COD Y por qué me gusta el COD Y si te subo este blog Y por qué me apetece hacerlo No y por qué Diga yo Si hago este blog Llego a 7 millones de visites Ingresos por el partner 3 millones de euros Y con la misma Voy a vender 4 mil monedes Lo de las monedes Dices tú Pues entonces ¿Para qué vendes monedes? Pues porque Y por qué no Y por qué no Si estoy haciendo exactamente Lo mismo que hacen Otros youtubers Con lo cual Ellos están ganando pasta Por esas monedes Y por qué no las voy a hacer yo Que yo no lo entiendo O sea Que solamente pueden vender Los que pasen De 30 mil suscriptores O de 15 mil O de 10 mil A mi me cojeron Y me dijeron Si si toma Dinos en tu nombre y tal Que te generamos un código Para que los pongas En tu canal de Youtube Porque consideramos Que puedes tener Unes visitas Y no sé qué Tu puta madre No sé qué No sé cuánto Pues a mí fue lo que me dijeron Yo dije Oye vamos a Youtube Yo compraba Todas las monedes Con el código de Chorly ¿Vale? Yo todo lo que compré Fue con el código de Chorly Un día mandíos un correo Y dije ellos Porque no me les habéis mandado Traía que tenía que contestar Un correo Porque había Me he comprado para mí Y pongo a mi Gumi U del Play 3 Entonces claro Como fueron dos compras Muy rápidos Pese que la movida Y que ellos dijeron Que de igual había Una estafa o algo Y dijeron que tenía que contestar El correo Y dije oye Vamos a ver No hay ningún tipo de problema Pero también me gustaría preguntar Si yo puedo tener Mi propio código Para poner en mi canal Para joder Para cagón Dios Ya que tal Ya que hay una cosa Que estoy gastando pasta Que estoy gastando pasta Que no estoy ganando Que estoy gastando pasta Gastar pasta Pues Que la gente Que quiera monedes Pueda yo Beneficiarme un poco de ello Tío Porque ya que estoy aquí Invirtiendo Pues una inversión Oye Por menos recuperar Lo que gasto ¿Entendéis? No me pesquete diciendo nada No cobro 3.000 dólares Al mes en monedes Para que os entendáis Y fue así Me generaron el código Y dije Venga Pues venga A ponerlo aquí Hice el vídeo Hice un vídeo Comparando diferentes páginas De monedes Es que Y es lamentable Y es lamentable O sea Hago un vídeo En el cual se ven Varias páginas de monedes Ya no voy a tirar más Porque a ver si me van a quedar 17 dislikes En este vídeo también Pero hice un vídeo En el cual Comparaba varias páginas De monedes Y Ponía la más barata La más barata Yo que culpa tengo Yo que culpa tengo Que donde yo compro Y era más barata Pues que culpa tengo yo O la que yo tengo puesta Y era más barata Y que tengo que pegarme Un tiro mierda O callar Y me tengo en una esquina Y llorar porque Y era más barata No Digo los que ven los mis vídeos Que lo sepan Los que no Que no lo sepan Que quieran gastar Más caro Que lo gasten Y era su pasta Cada uno gastará su pasta Lo que quiera Si te mola Me fumar porros Fuma porros Y te gusta más la farlopa La farlopa Y yo a mí dame igual ¿Entendéis? O sea Como si queréis tirarlo Pues baterme la pela Y era vuestra pasta Pero joder Que de repente Te aparezcan Sus 13, 15, 20 dislikes De la nada Sin ningún comentario Diciendo Pues ya mentira No son los más barates Pues Me gusta más comprarles Con el código descuento Tu puta madre Sabéis lo que os digo ¿No? Esos dislikes No aparecen ahí Por arte de magia Aparecen ahí Porque sí Porque hay un Por el escozor Lo que viene siendo Cuando te rocen mucho los huevos Es cuecense Pues eso Así que nada La conclusión Quiero vuestra opinión Sabiendo de aquí abajo Si hay comunidad de FIFA O no hay comunidad de FIFA ¿Qué opináis? ¿Qué pensáis? ¿Si estáis de acuerdo conmigo? ¿Si soy un nazi? ¿Si? No sé Lo que penséis, ¿vale? Nos vemos en próximos vídeos, señores Chao Acordaros de darle al dislike Que no se os olvide, ¿vale?